Según la Organización Mundial de la Salud, una de las razones que explica el incremento de los casos que han aparecido en América Latina tiene que ver con la crisis que existe en Venezuela, ya que en 2017 se reportaron 727 casos. El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud confirmó que en 2017 se notificaron 600 casos de sarampión confirmados en Argentina y Canadá. Asimismo, resalta Estados Unidos con 120 casos y Venezuela con un alarmante registro de 431. Todos estos fueron importados de otros continentes. La eliminación del sarampión. También brindó apoyo a las recomendaciones formuladas con el fin de mantener la eliminación de esas enfermedades. En particular, la aplicación estratégica para lograr tasas altas de cobertura de vacunación y de la adopción de medidas para detener con profundidad la transmisión de presentarse casos importados. Se señaló que, aunque los países posiblemente no puedan prevenir la importación de casos, podrían prevenir la transmisión sin garantizar un alto grado de inmunidad en la población y vigilancia de alta calidad. En Centroamérica, el panorama es otro. En 2018, la Secretaría de Salud Pública de Honduras conoció 50 casos sospechosos de sarampión, pero los exámenes respectivos fueron negativos. Autoridades sanitarias de Panamá confirmaron que en el país no ha habido casos autóctonos desde 1996. En Costa Rica, la última vacunación contra el sarampión se efectuó en 2011 y tuvo una cobertura del 93%. Pero ante la presencia de casos en la región, la Caja Costarricense del Seguro Social programó una campaña extraordinaria de vacunación del 12 de diciembre hasta el 8 de febrero de 2019. Esto con la intención de cubrir a 770.000 menores de edad. Tenemos casos en países muy cercanos y tenemos circulación activa o países que ya han tenido por lo menos un caso a nivel de las Américas. Se reporta, según la Organización Mundial de la Salud, que tenemos aproximadamente ya 7.000 casos confirmados a nivel de los países de América. Entonces, qué fácil que es en esta época que hay vacaciones, que nosotros nos trasladamos inclusive a veces hasta por trabajo, ir a uno de estos países, regresar y pues traer el virus y empezar otra vez la transmisión. Cálculos internacionales estiman que al menos un 10% de la población que se vacuna contra este virus no queda totalmente protegida, por lo que los sistemas de salud deben organizar cada cierto tiempo una campaña extraordinaria de vacunaciones. Hasta 15 personas se pueden contagiar por cada enfermo de sarampión.